¿Grabando? Muy buenas noches a todos. No, esto me ha quedado como de presentadora. A ver... Buenas noches a toda la gente de Barracks que está ahí en la clausura del festival. Me encantaría estar esta noche con vosotros, pero no puedo porque estoy en Palma de Mallorca rodando una serie. Quería daros las gracias a todos los que habéis votado por AOVE, que me hace muchísima ilusión este premio, que estoy muy contenta y se lo quiero dedicar a todos los compañeros cortometrajistas de esta edición del festival y a toda la gente de Barracks. Gracias por tener un festival donde poder ver los cortometrajes de los que, si todo va bien, será en el futuro del cine español. Espero que vuestro festival dure muchísimos años más y que nos podamos ver en futuras ediciones. Un beso. Gracias. Ya está.